Juan Calfucurá o Piedra Azul fue un lonco y guerrero mapuche devenido en cacique, nacido en la llamada Araucaña allá por 1778. Llegado a La Pampa tras cruzar la cordillera en 1830, desatará su furia tras ser traicionado por los caciques Boroga, Rondeao y Merín, quienes morirán en la masacre de Masayé. A partir de entonces se convertirá en el gran jefe supremo cacique general de La Pampa, gobernando desde Salinas Grandes. Rosas le otorgaría el rango de coronel, recibiendo además yeguas, vacas y vicios, tabaco, alcohol y yerba. Allado de los ranqueles de Painé y los manzaneros de Saigüeque, su poder se extendería durante décadas hasta su muerte en 1873, a la edad de 95 años.